Marino Inestrosa es el nuevo refuerzo de Pachuca. Estuzos confirmaron la tarde de ayer a su primer refuerzo para la apertura 2022. El colombiano Marino Inestrosa, a través de un video, la institución presentó al extremo quien llega a apuntalar el ataque de los blanqueazules. El jugador había sido vinculado con el Pachuca desde diciembre del año pasado, sin embargo, el acuerdo no se completó, aunque el jugador quedaría apalabrado para incorporarse este verano. Marino Inestrosa será el vigésimo sexto colombiano que refuerza al Pachuca en torneos cortos, un mercado con exponentes que suelen tener buenos referentes en la bella irosa, como Miguel Calero, Andrés Chitiba, Aquivaldo Mosquera, Estefan Medina y Óscar Murillo. De 2020 a 2021, Marino Inestrosa formó parte de las inferiores del Palmeiras de Brasil, mientras que la gran parte de su carrera la ha vivido con el América de Cali. El extremo se integrará a la pretemporada para poder pelear la titularidad con Áviles Deutado y Romario Ibarra, dueños en la posición durante el Grito México C-22. Con información de Alejandro Velázquez.